hola a todos lo primero de todo feliz año feliz año 2019 espero que este año sea tu año vale espero que el anterior el 2018 hayas tenido un año genial si no ha sido así no te preocupes que de todo se sale vale ya no os preocupéis que siempre se has tocado el pozo imagínate o sea a fondo ya no puedes tocar más fondo y de todo se sabe para adelante como lo son dos días y hay que vivirla dicho esto como os decía feliz año 2019 espero que este año sea tu año y que te lo pases genial que vivas que disfrutes que todo te deseo lo mejor mil gracias por haber compartido este año 2018 conmigo somos 336 justo cuando grabo este vídeo mil gracias porque me habéis conocido desde el principio me habéis ayudado a mejorar estáis día a día conmigo en los vídeos y los directos mil gracias y yo para este año 2019 espero que esto empiece a despegar va de todo para arriba y seamos los putos amos que nos hagamos los putos cracks una comunidad enorme preciosa como estamos haciendo etcétera etcétera vale y nada que os lo paséis genial esta noche y con cuidado no no bebáis mucho si bebéis beber por mí que lo sabáis vale o sea que pasa vas a beber y no vas a ver por mí como mismo un chupito para mí vale a mi salud y nada dicho esto posiblemente esta noche depende como este niño y depende como esté la mujer hagamos un directo de terror de alguna cosita pero bueno eso no es 100% seguro yo lo importante es que te lo pases bien que disfrutes mucho que vayas con cuidado esta noche y nos vemos este año con mucha más con muchísimo más contenido aquí en el canal muchísimas más chicha y muchísimas más risas hasta luego disfruta de la noche chao